¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Dos sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Dos sombrales, Jerusalén Hola niños, muy buenos días para todos ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta celebración Quiero invitar, antes de empezar la Eucaristía Vamos a pensar un momentico en el corazón Por quien quisiéramos ofrecerla De pronto por alguna persona Que sabemos esté pasando por un momento difícil en su salud De pronto por nuestros papás Quizás también por algún compañero del colegio O alguna persona que amamos Y esté pasando un momento difícil Vamos a dejar en las manos del Señor Lo que ustedes y yo traemos en el corazón Sabiendo que Dios nos conoce bien Y nos dará lo que necesitamos Vamos a cerrar nuestros ojitos Y a pedirle desde lo profundo del corazón a Dios Que atienda la oración que elevamos Por las personas que amamos Y con nuestra manito derecha Vamos a iniciar esta celebración En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Niños vamos a empezar nuestra Eucaristía Pidiéndole a Dios que nos perdone A veces nos equivocamos Le respondemos feo a los papás Nos desquitamos con nuestros hermanos Sabiendo que Dios nos perdona Empecemos nuestra celebración pidiendo perdón Vamos a decir juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Oh Señor, ten piedad! ¡Oh Señor, ten piedad! ¡Oh Señor, ten piedad! ¡Oh Señor, en piedad! ¡Oh Señor, en piedad! ¡Piedad! ¡Oh Señor, en piedad! Vamos a sentar niños y vamos a escuchar la palabra que el Señor nos dirige hoy, que dos compañeritos nos van a ayudar a leer. Primera lectura. Hemos pasado hambre y sed y falda de ropa. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, en el caso de Apolo y de mí, aprendí aquello de no, de no saltarse el reglamento. Y no se engrían en uno a costa del otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienen todo lo que ansiaban. Ya son ricos. Han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos necios por Cristo. Ustedes que sensatos en Cristo. Nosotros débiles. Ustedes fuertes. Ustedes celebres. Nosotros despreciados. Hasta ahora, hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas. No tenemos domicilio. Nos agotamos. Trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo. El desecho de la humanidad y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzaros, sino para hacerles recapacitar porque los quiero como hijos. Porque tendrán mil tutores en Cristo, pero padres no tienen muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el salmo responsorial. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los salvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo vivente bendiga su santo nombre por siempre, jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Aleluya, 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 aleluya. Niños, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por ti, Señor. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se las comían en grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes. Comió él y lo dio a sus compañeros y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, niños. Quizás me lo escucharon la vez pasada, pero les quiero preguntar algo. A ver, ¿cómo se le dice a la gente que es de Santander? Santandería. Santandería, ¿no es cierto? ¿Y a los que son del Tolima? Tolimiense. ¿Y a los que son de Boyacán? Boyacense. Boyaco, no, Boyacense, ¿cierto? ¿Y a los que son de Bogotá? Bogotá. Bogotanos también, ¿cierto? ¿Y a los que son de Cristo? Cristiano. Cristiano nuestro nombre, católico nuestro apellido. Somos cristianos porque hemos nuestra fe, puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Si le prestamos atención a la primera lectura, que es muy bonita, resulta que Pablo empieza a decir, yo me puedo declarar de ustedes su padre porque los he engendrado en la fe. Bueno, todos ustedes y yo tenemos un papá o una mamá que Dios nos regaló, puede que todavía compartamos con ellos la vida, puede que en algunos casos ya el Señor lo haya llamado al cielo, pero dice hoy Pablo de una manera muy bonita, tutores pueden tener muchos, pero soy yo, le dice a la comunidad el que los ha engendrado y por eso Pablo nos enseña algo que ustedes y yo vivimos hoy sin darnos cuenta. Cuando ustedes me ven pasar por ahí, por el colegio, nos encontramos, me saludan diciendo, chao padre. Justamente de ahí es de donde viene el que nosotros los sacerdotes nos digan padres. Porque dice Pablo, ¿quién es un padre? Quien engendra a la fe a alguien, quien engendra para Cristo a alguien. Niños, esa es mi tarea sacerdotal, pero también la tarea de todos los que creemos en Cristo Jesús, engendrar a muchos otros para la fe, para que otros como nosotros puedan un día creer que el amor de Dios es cierto en Cristo Jesús para ustedes y para mí. Y hoy le vamos a pedir al Señor un regalo grandísimo y es, Señor, concédeme primero la gracia de ser un buen hijo engendrado en Cristo para la vida eterna. Es decir, niños, que ustedes y yo nos sintamos tan profundamente amados por Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, que sintamos que un día nos vamos a encontrar con Cristo y con nuestro Padre Celestial en el cielo. Pero además, niños, voy a preguntar esto. ¿Ustedes creen que todos los niños del mundo creen como nosotros en Jesús? No, quizás algunos ni siquiera han escuchado hablar de Él o algunos quizás no creen que Dios puede hacer maravillas en su vida. Y yo me acuerdo de una historia que me gusta mucho. Entonces, había un niño al que el papá le mandó a hacer en la parte de afuera de la casa una cajita de arena para que él pudiera jugar allá. Y un día el niño jugando con la pala en la caja de arena encontró una piedra muy grande en la mitad y le hizo todo, le hizo un cajoncito alrededor de ella intentando sacarla y viendo que no podía, hizo muchísima fuerza, intentó sacarla, no pudo sacarla de ahí y la piedra cayó en el dedito y lo machucó. Y entró llorando donde el papá y le contó que encontró una piedra ahí en la mitad de la caja de arena en la que él jugaba y el papá le dice, ¿y por qué no utilizaste todas tus fuerzas para sacarla? Y el niño le dice, sí papi, yo utilicé todas las fuerzas y no fui capaz. Y el papá le dice esto, no, no las utilizaste todas, porque si hubieses utilizado todas tus fuerzas, me habrías llamado a mí. Niños, cuando sintamos que nuestras fuerzas no alcanzan para arreglar un problema, ¿a quién podemos acudir? A Dios nuestro papá, que él viene corriendo a ayudarnos. Hoy le vamos a pedir al Señor la gracia de ser en verdad hijos de Dios. Cuando somos hijos, ¿cómo podemos llamar a Dios? Padre, papá. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos regale la gracia de sentirnos sus hijos muy amados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Niños, voy a preparar la mesa que Cristo nuestro Señor nos regala a aquellos que nos declaramos hijos de Dios. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Niños, oremos para que trayendo al altar nuestra vida, nuestras familias, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Asístenos con tu gracia Señor, para que al celebrar la festividad de San Gregorio, nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación se perdonan los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niños, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos juntos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. 12 días de 500 ansios. Niños, quiero invitarles, nos vamos a poner un momento de rodillas. Llegamos al momento más importante de toda la Eucaristía. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus manos dándote gracias lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de sus pecados queridos niños el es Jesucristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Monseñor Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra su Esposo San José los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Niños es Jesús quien nos enseña a llamar a Dios nuestro Padre quien nos enseña a llamar a Dios Papá y hay una imagen muy bonita que Él nos regala la de un hijo que le pide a su papá la herencia y sale y se va y la malgasta hace de todo y cuando siente que se equivocó que hizo las cosas mal que ya no tiene remedio se acuerda de su papá y regresa nuevamente donde Él pregunto cuando Él regresa donde el papá al papá le echan cara al haberse ido ay yo a usted no lo recibo si eso hace el papá no cierto todo lo contrario con quien se encuentra ese hijo rebelde con un papá que lo estaba esperando con los brazos abiertos por eso niños sabiendo que tenemos un papá en el cielo que cuida de nosotros sus hijos nos vamos a dirigir a Dios con la oración que Cristo mismo nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra ahora concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén niños la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como una sola familia en Cristo Jesús compartamos un saludo fraterno de paz para todos ustedes la paz de Cristo niños Santo Cordero de Dios que quitas nuestros pecados por esta inmolación piedad, piedad, piedad de nosotros Santo Cordero de Dios que quitas nuestros pecados por esta inmolación danos la paz danos la paz queridos niños Él es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén quiero invitarles niños nos vamos a sentar un momentico cerrando nuestros ojitos vamos a pedirle como el niño de la historia a Dios que venga a ayudarnos sobre todo cuando sintamos que nuestras fuerzas no alcanzan hoy Señor vengo a ti con el corazón herido necesitado de tu abrigo ya no puedo más para sanar este dolor tengo que escuchar tu voz diciéndome eres más fuerte de lo que tú crees eres más fuerte de lo que tú crees ven ven consuélate nada te vencerá confía en mí te basta mi gracia mi fuerza te hace grande en tu debilidad mi fuerza se hace grande en tu debilidad niños han visto que de pronto cuando los niños están peleando y el uno le dice al otro espera un momentico voy a llamar a mi papá les digo una cosa nosotros los hijos de Dios ustedes y yo cuando sintamos que el mal está cerca no tenemos que tener miedo podemos decir con tranquilidad espera un momentico que voy a llamar a mi papá y nuestro Padre del Cielo viene en ayuda nuestra oremos Señor que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo verdadero pan de vida y único maestro de los hombres aprendamos en la fiesta del Papa San Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor por Jesucristo nuestro Señor vamos a dejar nuestra vida nuestras familias las personas que amamos bajo el amparo y la protección de la Santísima Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén niños el Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias los protege y los acompañe siempre amén bajo el amparo y protección de la Santísima Virgen María podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios los bendiga niños un muy feliz día para todos Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros con nosotros Gracias por ver el video.